Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya no pilla por sorpresa a nadie que cualquier jugador que quiere el Barcelona viene florentino y se interesa por él. Casos como Vinicius, Rodrigo o Luca Jovi que han acabado en el club blanco. Pero esta vez la historia ha sido diferente. Y es lo que asegura una fuente deportiva italiana de prestigio. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista sevillano de 23 anitos del Nápoles, Fabián Ruiz Peña. Fue nombrado mejor jugador del europeo sub-21 y es un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones y que el club lo va a fichar con la idea de ser el sucesor de Busquets en la medular. La misma fuente afirma que el fichaje está prácticamente hecho y que Fabián se ha decidido finalmente por el Barcelona por su gran proyecto, rechazando a Real Madrid. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.